Sí, músico, sí, compositor, sí, intérprete, sí, fachero, fachiro, sí, let's a lover, sí, el señor, Seba, caray, Seba, caray, muy contento de visitarte nuevamente, hacía mucho que no nos veíamos, a los chicos también, a los cámaras, bueno, al Tini, hacía un rato que no los veía, así que feliz, feliz de estar en el programa. ¿Hace cuánto que te fuiste a Buenos Aires? Me fui hace, en el 2019, hicimos varias fechas en Buenos Aires, bueno, estuve instalada en Buenos Aires y después de la gira que hicimos en el verano con Abel Pintos, allá por el 2020, se desató la pandemia y con mi compañera, mi mujer, decidimos vivir en San Juan, así que nos fuimos a San Juan. Un trotamundo. Sí, sí, bueno, he andado por todos lados, pero ahora es donde más afincado estoy porque tengo mi bebé, que se llama Isabel, de un año y nueve meses. Sí. Lo que trajo la pandemia. Lo que trajo la pandemia. Es que sí, chicos, estuvimos tanto tiempo encerrados que bueno, era comer, pasaban cosas, pasaban cosas, era un poquito de serie y comer. Claro, no, vino a visitarnos antes, igual Isabel, pero consideramos que el mejor lugar para vivir, porque la familia de mi compañera de San Juan era vivir ahí, en San Juan, entonces crece con sus primos, crece con su abuela. Qué bonito. Y nada, me queda recerca también Mendoza. Al toque estás. Sí, y también he sido muy inquieto toda mi vida, entonces digo, volver a Mendoza, me encanta Mendoza, amo Mendoza, cada vez que vengo me siento muy a gusto, porque aparte están mis raíces acá, siempre. Dicen, voy a comprar a San Juan, ya me conocen allá, me dicen, ahí viene el menduco, ¿qué querés, menduco? En cultura de San Juan también el menduco, me tienen así por el menduco. Qué bien. Pero me siento muy a gusto, es un lugar muy hermoso para mí. Me gusta que hiciste como al pasar, ¿no? Ahí la gira que hicimos con Abel Pinto. Sí. Como que lo tratás, claro, como que fuera un... Como don Juan. Claro, un pibe, un hermano, un compañero de colegio, es Abel Pinto. Somos muy amigos, ahí estaban pasando algunas imágenes. Ayer también Instagram me recordó un momento que tuve con Serrat, con yo, Manuel Serrat, en el 2015, que cantamos juntos en el Arena. Guau. Con Drexler también, bueno, ha sido... La vida es muy generosa conmigo y lo agradezco. No, la verdad es que es impresionante. Y encima humilde. Porque además, además de humilde, empezaste de muy chiquitito. Sí, sí. Te sentís un bendecido, porque la verdad, laburás de eso desde que tenés noción, creo, y has recorrido mucho. Sí, bueno, yo me siento... Antes que nada, me siento agradecido, porque también creo que eso se vive en la casa, ¿viste? Le agradezco a mis viejos también de que de chiquitito me ponían música de todas partes del mundo, me incentivaban a aprenderme canciones, a recitar poemas, me facilitaron mi primer guitarra. O sea, de decir, bueno, toma, querés estudiar guitarra, andá a estudiar guitarra. Y también las amistades, los espacios también, es muy importante agradecer eso. Mendoza ha sido generosa conmigo, Goy Cruz, Guaymallén, Luján, siempre me han... Bueno, Cultura de la Provincia, siempre me abren los espacios. Y tengo muchos amigos que han sido... Ellos también tienen esos éxitos conmigo, porque supieron decir, bueno, va a tocar una serenata Sebastián Garay, que yo era un pibe de 25 años, y no le vamos a decir para quién es. Fui al lugar, empecé a tocar la serenata y entró Mercedes Sosa. Conocí a Mercedes Sosa y me invitó a cantar con ella, grabé en el himno argentino con ella. O sea, cosas que son mágicas, que es tan buenísimo que me hayan pasado, pero hay un montón de gente que le pasaron, porque fueron los que me pusieron en ese lugar. Es una historia, te digo, me lo contás así y lo relaciono rápidamente con Abel Pintos, porque la primera vez que la vio era muy chiquitito y se largó a llorar, dice que no podía pararte de llorar. Y cuando la fue a conocer, años después, ella, que lo había visto desde el escenario, lo había identificado y le dijo, vos eras el que en tal lado lloraste en primera fila. Se había puesto nerviosa la mamá de tanto. Sí, impresionante. Sí, la verdad que, bueno, nada, Mercedes tenía esas cosas, viste, una mujer muy conectada. Siempre me gusta decir que ella cada vez que cantaba tenía gente atrás. Y si quiero algo para mí es eso, tener experiencia y tener gente que canta conmigo, como eso que te cuento, ¿no? Que fueron generosos conmigo en ponerme en esos lugares. Y por eso el tema Gracias, que estuviste probando en el corte, ¿lo podemos escuchar un ratito? Sí, después seguimos charlando, pero me encantó. Mi capacidad de asombro y que sea capaz de cuidar la cabeza que llevo sobre los hombros. Que no pierda de vista la mueca de tu sonrisa y en lo cotidiano besar el suelo que mi amor pisa. Que no me falte ni la duda ni las certezas y que sea capaz de aceptar el error y el acierto que me endereza. Ay, canción, cuídame de la desgracia de pasar por esta vida sin dar las gracias. Ay, amor, cuídame de la desgracia de pasar por esta vida sin dar las gracias. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Qué genio! ¡Hermoso! ¿Estuviste en Bendimia? Estuve en Bendimia, estuvimos en el homenaje al folclore cuyano y en el homenaje a Juanita Vera, que para mí fue muy importante porque es una cantante increíble y que me gustó mucho que se le rinda un homenaje, porque, a ver, todos saben o algunos no saben, el folclore siempre ha sido como un reducto de voces masculinas. Y ella siempre estuvo vigente, estuvo siempre amorosa y siempre predispuesta para cantar nuestras cosas. Entonces se le rinde un homenaje que fue muy merecido, me gustó mucho. ¡Qué bonito! Y además, nada menos que la fiesta mayor de los mendocinos, ¿no? Sí, sí, sí. En ese teatro tan bonito y que estaba repleto, las tres noches se tuvieron repletas. Se aprende muchísimo en ese escenario, se trabaja con profesionales que son muy talentosos y a mí me gusta mucho ese ambiente. Recién hablábamos un poco de tu relación con grandes figuras, grandes cantantes. Pero vos sentís el reconocimiento que tenés a nivel nacional con estas grandes figuras. ¿Sentís reconocimiento en tu tierra? ¿Sentís el reconocimiento acá en Mendoza? Sí. Con la gente, con... Sí, pero no sé, no me detengo a pensar en eso. En lo que sí pienso es en poder sentarme y charlar tranquilo acá con el Tini, que es artista de Mendoza también, y estar tranquilo, o sea, y no deberle nada a nadie ni que me deban nada, creo que ese es el mejor reconocimiento y que valoren tus obras y te digan, loco, te vi en tal lugar, o vos también me dijiste, che, has andado por todos lados. Bueno, eso es un reconocimiento para mí. Después lo otro, si llega la popularidad que estoy buscando o el éxito que estoy buscando, que es la zanahoria de todos los días que va por delante, buenísimo. Mientras tanto, disfruto de esa charla. Qué bonito, qué bonito. Chicos, ¿quieren preguntar? A mí me gustaría preguntarle, porque recién escuchábamos la canción y en general tus canciones y tu música, es muy sentida, ¿no? Cada una de las palabras tiene un significado y va hacia un lugar que vos querés que vaya. ¿Cómo es esa composición? Digo, primero si es letra propia, supongo que sí, pero ¿cómo es eso de inspirarte y poder componer esas letras y la música, que también tiene mucho que ver con toda tu historia y con todo lo que vos querés transmitir? Mirá, tiene un enrosque, ya de por sí. ¿Nos imaginamos? Sí, sí, porque, bueno, esta canción nació hace un tiempo en Buenos Aires y me pasa bastante seguido que tengo por ahí, que me puede, no me va a dejar mentir el tini que es así, o vos, que también estás en la misma. Hay momentos de lucidez en que baja una idea y baja una frase o baja una... Anoche a las tres y media de la mañana también, o sea, es como que me despiertan las palabras. Claro. Es posta, es así. Qué loco. Entonces, cuando me baja de esa manera es que lo hago canción. Por ejemplo, el otro día estaba, veía a mi mujer y a mi bebé jugar. No sé por qué a veces me distraigo, es que la rutina, el mango y el estrés me van desdibujando. Ya si pierdo este milagro de verte sonreír brillando para mí y sin prisas somos eternos. ¿Eso es una canción? ¡Claro! 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 ¡Puto a las cuatro de la mañana me desperté! Escuchame una cosa, la canta así nomás me hace llorar. Pero una sensibilidad... Qué sensible que estoy. No, escuchándote, como que me cuesta pensar que sos un tipo que se deja llevar por eso, digamos, que el adrenalino al día a día, que pensar que tenemos que pagar las cuentas, que tener la plata, la plata, la plata, el ser famoso, ¿viste? Como que das la sensación que vivís como en una tranquilidad absoluta, como relajado. Sí, me pasa factura el colesterol también. ¿En serio? Me voy a negar. Mirá vos. Bueno, que tiene que ver con el estrés. Va por dentro, claro. La procesión siempre va por dentro. Pero me trato de mantenerme tranquilo y decir, bueno, ¿sabés dónde cae la ficha, me parece? Y no voy a dar cátedra de nada, sino como que es una sola la vida. Voy a probar con este manager que me gusta, voy a probar con este artista que me gusta, a ver, le voy a pasar esta canción, me voy a presentar en este escenario, o quiero trabajar en cultura de San Juan. Siempre estoy como apuntando a ver qué hay de nuevo, qué más hay. Pero a la vez cuando tenés ese freno, mirás a tu esposa y a tu hija. Claro. Y digo, wow. Qué fortuna. Sí, sí, me gusta. Entonces va por ahí la cosa. Mirá qué lindo. De estar presente, imagínate. Y la sensibilidad flor de piel siempre, además. Siempre, sí. No, pará, pero es que a mí me escriben esa canción y yo me muero acá, chicos. Me muero acá, Dios mío, qué hermoso. Y esto que está sonando es la última canción que se llama Tú. Ahí están, ahí están las chicas. Muchos gorros, muchos sombreros. Sí, muchos. No, no, es que el sol parte. Sí, esa cual está, ha volado en unas chapas, ¿no? No, 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 claro. Y va cubriendo poco. Qué bonita. Sí, Isabel y María José. Bueno, a mí me gusta hablar de mi familia porque aparte creo que somos la familia que uno forma y disfruta. Así que me parece que es importante eso. Claro, claro. Que elegiste. Eso que suena es tú. Es una canción nueva también que salió en noviembre del año pasado. ¿Y se la dedicaste a ella o qué? ¿De qué tratas? No, es una canción que me traje de España hace mucho tiempo y cuando estuve de gira y la pude largar el año pasado. Hermoso. Yo, Seba, me sentía muy identificado con lo que decías esto de por ahí levantarse a las 4 de la mañana pensando en tu caso en la música o en el mío en el programa. Sí. No, no, no. Bueno, te creo, te creo. No le creas. No le creas. No le creas. Pensando en la novedad. Pensando en la novedad. Y acá en las entrevistas tenemos una, la parato y preguntar con nosotros que es una pregunta, la tenías ahí, Orne, pero acá la tengo. No, la tengo acá. Tranqui, tranqui. Digital. Es una situación, vos tenés que elegir lo que te parezca. Sí. Te llama el chaqueño para la vecino. Sí. Guau. Para poner una peña en Salta y una en Asunción del Paraguay. Pero te dice o te pide que tenés, porque él está peleado con... Con casi todo el mundo. No. Está peleado con un artista muy importante y te pide que vos tengas que negar de la amistad con la gente que conoces del ambiente. Sí. Qué difícil la pregunta. Y está peleado con Abel. Está peleado con Abel Pinto. Claro. El chaqueño está peleado con Abel Pinto. Sí, rey, pero pedía duda. Te pide que niegue tu relación con Abel Pinto. Sí. Pero te dicen, venís acá, ponemos la peña, Salta, Asunción, pero tenés que desconocerlo a Abel. En dólares. Primera entrevista, te preguntan y vos qué decís. Mirá, puedo ser un poco... ¿Qué? ¡Epa, dudó! No, no caigas ahí. No caigas. Si no viene abajo, no te guías por el dólar. Pensá en tu y comienzo tu duro. ¿Sabés por qué caigo? Porque sé que después, donde nos encontremos, vieja, ¿qué andás haciendo? O sea, qué bueno este día. Acá está, acá está el 50. Sí, querés venir a Paraguay a tocar. ¿Tocaste manchaqueño alguna vez? No, me gustaría tocar alguna vez con él. ¿Con quién te quedás de artista? Porque nombraste varios grosos, pero ¿quién te queda? ¿Qué sueño tenés? Me gustaría tocar con Sabina, que le abrí el concierto hace unos años, pero me gustaría subirme al escenario y darle un abrazo al viejo y poder decirle qué grosos lo que escribís. Con Caetano Veloso me gustaría cantar. ¿Con quién más me gustaría cantar? Y de Argentina, ahí va. Me encanta, me encanta. Iba a cantarla, pero dije, ¡ay, qué mal canto! Te voy a arruinar la tarde, pero ¿qué lo viste? Vine también, Seba, de más clara. Me acordé, me acordé que cantaba. Después de Argentina me gustaría compartir, creo que con Nahuel Penisi, me llama mucho la atención cómo es su universo. Pará, lo de universo paralelo, con la conga, dale, es un exitazo, es impresionante, además se te pega. Pero me vuelve más loco todavía el hecho del espacio que él debe manejar adentro, porque en esta inmensidad, cuando uno cierra los ojos a mí me pasa bastante seguido y estoy cantando y estoy para adentro. Pero imagínate él, toda su vida, todo el tiempo así, pero imagínate cómo debe ser su espacio adentro sonoro y cómo puede ser su musicalidad. No, no, no. Pero no me gustaría cantar en un escenario con él, yo quiero cantar con él. Un asado interno así. Sí, en su casa, o sea, en una cervecita de por medio y disfrutarla. Tomala, porque te veo que tenés ganas de tomar la cervecita. ¡Friven, chicos, frifven! ¡Bienvenido a Maratú! Saludos por tu familia hermosa, me encanta. Vos hablá loco porque ahora vamos a... Sí, no, chicos, quiero decir que van llegando muchos mensajitos. ¡Qué placer escucharlos, Seba, genio! ¡Qué lindo! Grande, Seba, un gran abrazo desde La Consulta. Soy Jorge Garro. Fuimos juntos a despedir a Mercedes Sosa. Es verdad. Bueno, un abrazo. ¡Qué placer de cantante! ¡Qué lindo escucharlo! Y van llegando muchos mensajitos. ¡Qué lindo! Bueno, muchas gracias. Quiero escucharte hoy en otro tema. ¿Qué querés cantar? Quiero terminar esa canción. ¡Dale! Terminala, hace lo que quieras. Bueno, ¿tenemos más espacio? Por supuesto. Bueno, entonces... ¿Hasta las 9? No, vamos. Vamos hasta las 9. Bueno, igual, sobre esta basecita les digo que mañana voy a estar cantando en la bodega 16 y va a estar hermoso. Mañana y el sábado, así que pueden venir. Que no me olvide nunca los nombres que tanto amo y que cada día recuerde vivir en el hoy y sanar el pasado. Que no me pierda nunca la musa que me improvisa y este corazón que canta debajo de esta camisa. que no me falten la dicha ni los fracasos y para calmar el dolor que siempre tenga tu abrazo. Ay, amor, cuídame de la desgracia de pasar por esta vida sin dar las gracias. Ay, amor, cuídame de la desgracia de pasar por esta vida sin dar las gracias. Pasear de tu mano los días nublados. Y la esquina... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El genio! ¡El genio! ¡Qué hermoso! Dios mío, Dios mío. Ahora, bueno, ¿hasta cuándo te quedas acá, Mendoza? Bueno, vine a tocar a la bodega el viernes y sábado y ya el domingo me pedo la vuelta. Sí, sí. Pero cada tanto armás showsitos acá, te venís, claro, aprovechás y besas a la familia Sí, sí, vengo, le doy unos besos a mis viejos y voy y vengo siempre ¿Es lo más duro de estar lejos? ¿Estar lejos de los papás? Sí, fue duro en la pandemia, o sea, porque no podíamos pasar de San Juan acá Y ver a mi bebé que no la conocían todavía Y qué sé yo, te separa una hora y media de viaje, dos horas de viaje Y decís, pero si estamos acá nomás, y nada, bueno Es lo más duro, sí, a veces me gustaría tener más tiempo y estar más cerca de mi viejo Y lo valoro ahora, que estoy lejos, entre comillas Para tomarme un vino, para disfrutar con él y charlar cosas que me están pasando ahora que soy papá La verdad es que sí, que cuando sos papá entendés mucho a tus papás Sí, totalmente Tanto que los criticamos en la adolescencia Seba, ha sido un placer tenerte Para mí también Me encanta, me encanta Yo le pediría un tema más, no sé ustedes No sé ustedes, qué quieras, algo que te marcó, un tema tuyo, lo quieras contar, lo que quieras Voy a cantar Los Hermanos del Sol, que es un homenaje a los trabajadores golondrinas Ok Es mi costado más folclórico Y lo voy a cantar porque estamos en tiempo de vendimia Y también para invitar a todos mañana a la bodega A16 Y con esto nos vamos a la pausa Sí, por favor Bueno, gracias Orne Gracias a vos Gracias amigos Gracias 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 a vosotros 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 Mil colores